En el próximo capítulo, en Historias con Futuro, pedagogías transgresoras. Una de las labores más importantes que tenemos las personas trans, yo creo que somos educadoras desde el espíritu y en lo que hacemos a diario en nuestras cotidianidades. Porque la educación debe ser un espacio de libertad y de reconocimiento a la pluralidad. Historias con Futuro, un espacio para reflexionar sobre la educación desde diferentes perspectivas. Viernes 8 y 30 pm por CITV, canal institucional. El mundo cambia, nosotros también.